Saludos, la versión de la serie del Caribe Miami 2024 escribió un capítulo totalmente diferente a aquellas ediciones celebradas en la misma ciudad en 1990 y 1991, pero en otros escenarios como fueron el Orange Bowl y el Bobby Maduro. La experiencia de esos dos años en Estados Unidos ciertamente no fue la más halagüeña, incluso en 1991 al comisionado Pueyo Herrera le habían dicho que sería el último comisionado, el elegido para realizar las honras fúnebres a un moribundo llamado Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Sin embargo, bajo su mando, el dominicano entre muchos dotó a la Confederación de todos los instrumentos legales y a la vez garantizó el futuro de la serie. En este 2024 se logró una aspiración de 31 años del doctor Pueyo Herrera, arquitecto del evento, al que en los últimos 30 años le ha puesto saco y corbata, montar una serie del Caribe en un estadio de grandes días. Miami Marlins asumió el reto de organizar la serie y mano a mano con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dejó en la historia un certamen que sin dudas será recordado tanto en lo deportivo como en lo colateral, su entorno, su magia. El nuevo récord de asistencia en un partido, 36.677 fanáticos entre Dominicana y Venezuela en la final, es solamente un botón de muestra en una serie que promedió asistencias por juegos de 13.613 aficionados y una suma total de 340.325, superando ampliamente el récord de 247.000 aficionados que fueron a Caracas 2023. Atrás quedaron 9 días de competencias, 25 juegos de béisbol y emociones por doquier. Este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos este compendio de todo lo mejor de Miami 2024. Haciendo un repaso de toda la ronda regular, recordemos que la serie comenzó el primero de febrero, con una jornada marcada por el debut en estas lides de Nicaragua, que cayó en el partido matutino frente a Puerto Rico, 5 carreras por 2, ante 7.724 aficionados, en choque que duró 3 horas y 40 minutos. En la fecha, Curacao superó a México, 6 carreras por 5, y Venezuela, a la República Dominicana, 3 anotaciones por una, ante 27.338 fanáticos, cifra que comenzaba a hacer soñar con récords de asistencia. Una fecha más tarde se produjo la primera presentación de Federales de Chiriquí, de Panamá, y lo hizo con éxito frente a Curacao Sons. Luego, Dominicana le ganó a Nicaragua, 5 carreras por 4, y Puerto Rico, protagonizó la primera blanqueada al superar a México, 2 carreras por 6. La tercera fecha se disputó el sábado 3 de febrero, Tiburones de la Guaira de Venezuela, mantuvo su invicto al superar a Curacao 4 carreras por 2. Lo mismo consiguió Panamá al dominar 4 por 3 a México, y en la noche, llegó la apoteosis, con una cifra récord para serie del Caribe en ese momento, de 35.972 fanáticos que pagaron su entrada, y vieron la victoria de Tigres del Licey de la República Dominicana, frente a Criollos de Caguas de Puerto Rico, 5 carreras por 2. Para el domingo 4, se programaron otros 3 duelos. En el primero, Panamá siguió sin perder, y superó a Nicaragua 6 por 3. Puerto Rico dispuso de Venezuela 6 por 2 para quitarle el invicto, y en la noche, Naranjero de Hermosillo de México, apaleó a la República Dominicana, 9 carreras por 1. Ya en la mañana del lunes, Nicaragua encajó su cuarta derrota en línea, esta vez ante Curacao 6 carreras por 3, mientras Venezuela recuperaba sensaciones, y derrotaba a México 6 por 1. Por la noche, Panamá mantuvo su invicto, y le ganó a Puerto Rico en duelo de batazos, que terminó a su favor 9 carreras por 7. El martes 6 de febrero, en un partido entre dos equipos ya sin opciones, México le ganó a Nicaragua 5 por 2 en el duelo mañanero. En la tarde, Dominicana se impuso a Curacao 2 carreras por 0, y en la noche, Venezuela le quitó el invicto a Panamá, al imponerse con marcador de 5 vueltas por 4. Una fecha más tarde, llegó el fin de la ronda clasificatoria, y el partido más interesante fue el de las 10 y 30 de la mañana, en el que Curacao le ganó a Puerto Rico 2 carreras por 0. El resultado, le dio la clasificación a los curasoleños, y eliminó de paso a los boricuas criollos de Caguas. En la tarde, en duelo entre clasificados ya, Panamá le ganó a República Dominicana 3 carreras por 1, mientras que en la noche, tiburones de la Guaira de Venezuela, le dio el tiro de gracia a Nicaragua, y le ganó 9 carreras por 0 en duelo, donde Ángel Padrón lanzó un no-hitter, el segundo en toda la historia de la serie del Caribe, y el primero desde el año 1970, cuando comenzó la llamada segunda etapa. El roletazo, Tobar, y la historia, se hace en el low-dipop bar, Rojito Rund, Ángel Padrón, realiza una obra magnífica, consigue el segundo Rojito Rund, en la historia de la serie del Caribe. En el cuarto inning lo pensé, vi la pizarra y vi que tenía juego perfecto, pero creo que mantuve la calma, dije que no iba a pensar mucho en eso, para que no me ganaran las emociones, y creo que fue lo que hice, enfocarme picheo por picheo, bateador por bateador, inning por inning, y bueno, gracias a Dios se logró. Hacemos una pausa en los resultados, porque parte importante de nuestro espacio fue la presencia de Yocoy Mamata y Jairo Martínez. Ellos tuvieron a su cargo la sección de La Serie Por Dentro, y aquí traerán un resumen de todo el trabajo realizado. Adelante, colegas. Bienvenidos al resumen de lo mejor de la serie del Caribe Miami 2024. Desde aquí, desde el Long Depot Park, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, trae este contenido esperando sea de su agrado. Sí, bueno, sabemos que Estados Unidos tiene mucha cultura y población mexicana, tenemos muchos paisanos por acá, no necesariamente en la Florida, pero tenemos información y sabemos que mucha gente está viniendo por acá. Ahora que viajamos, nos percatamos de que había muchísima, muchísima gente acercándose a Miami, así que seguramente va a ser una fiesta caribeña, porque vamos a tener gente de todos los países y, bueno, qué decir de toda la gente del Caribe, ¿no? Así que va a ser una fiesta de Latinoamérica y esperemos que la gente se lleve un buen sabor de boca con el nivel que todos sabemos que es muy importante, espectacular del béisbol en la Confederación. Panamá es un país pequeño, un país de béisbol. Obviamente hay en el papel países como Venezuela, República Americana, México, que siempre serán favoritos, pero no siempre los favoritos ganan. Y Panamá ha demostrado que a la hora que dicen Play Volley está en el terreno, afajarse. Todos tenemos la misma expectativa, ganar el campeonato. Yo pienso que venimos a ganar, eso es lo que hace interesante este torneo. Todos venimos con el mismo entusiasmo, el mismo deseo de ganar. Todos son equipos, lo hemos estado mirando, son equipos bien estructurados, bien reforzados. Y la afición del béisbol centroamericano va a tener, y del Caribe, un evento de importancia. Como lo tuvimos en Venezuela, como lo tuvimos en Santo Domingo en el 22. Y yo pienso que este es un producto que ha crecido, va a seguir creciendo y está en ese mejor momento. Bueno, la verdad que la confederación es nuestro ente regulador y nosotros como parte de la misma, junto con nosotros tres miembros fundadores, estamos analizando la rotación de la misma serie, porque de verdad que estamos buscando no solamente un buen espectáculo con lo que estamos viendo, sino también los ingresos que ayuden a crecer todas las ligas del Caribe y expandirnos internacionalmente. Entiendo pues que se están haciendo trámites para la serie del Caribe el año que viene en México, donde están invitando a una delegación que hasta ahora no está autorizado para decirlo, pero es una sorpresa bastante satisfactoria. Lo que muestra desde que se hizo la serie del Caribe en Venezuela 2023, que impusimos allí un récord no solamente de países participantes, sino también de hacer los dos estadios simultáneamente, asistencia, esto pues generó este entusiasmo y una vara más alta para Miami y vemos que lo están cumpliendo y por lo tanto México lo va a hacer aún mejor. Esto es el deber ser de cada país que pide la sede y que tienen un compromiso no solamente con la confederación, sino también con la fanaticada y nuestro vivo del Caribe. Para terminar, un mensaje para toda la fanaticada venezolana y bueno, sabemos que tenemos nuestro corazoncito. Sí, bueno, yo les pido a los fanáticos desde la liga que sigan apoyando su béisbol, esto es un patrimonio de todos los venezolanos y que cada quien, aupando su equipo de preferencia, asistiendo a los estadios, a los medios de comunicación difundiendo nuestro béisbol, seguiremos recuperando los espacios que se habían perdido y que de seguro vamos a crecer y vamos a hacer cosas cada vez más innovadoras para interactuar aún más con los fanáticos. Así que desde la liga, el cariño, el agradecimiento y pedirles pues que sigan siendo parte de esta gran familia. Hoy estuvimos con el presidente de la liga venezolana de béisbol profesional, el señor Josip Almizano. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los fanáticos de todo el Caribe. Ciertamente Miami es un lugar muy bueno para hacer este tipo de eventos, ya se probó con el World Béisbol Classic porque hay una comunidad hispana muy grande, también está cerca de los países que son miembros de la confederación, así que me parece que hasta ahora ha sido un evento muy bueno. Y las expectativas con relación de MLB hacia las ligas del Caribe, ¿cuál es la opinión o qué podrías decirnos al respecto? Bueno, las ligas de los miembros de la confederación son las ligas invernales por excelencia, son las ligas invernales donde por años, por décadas, los mejores talentos de los equipos de grandes ligas vienen a jugar luego de que termine la temporada y antes que comience el spring training. Y pues siguen siendo las ligas invernales por excelencia las mejores en el mundo. Como yo siempre he dicho que el béisbol es de las Américas. Y aquí pues la serie Caribe, que son los países latinos como los latinos aquí en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos porque muchas veces están viajando, vienen a apoyar su equipo y su país porque muchos no son fanáticos de ese equipo, o en su tierra, pero como es el país ahora, pues vienen a apoyar y ha sido un éxito. Nos encontramos con el señor Quique y su hermano, quienes tienen muchas series del Caribe. Háblenos un poco de sus experiencias en las series del Caribe. La experiencia es que tenemos varios campeonatos, antes éramos el patito feo, y últimamente ha levantado México con los campeonatos. ¿Cuántas series del Caribe tienen en conjunto? 40 con estas, 40 series del Caribe. Y a ver cuántas nos quedan todavía. Nos hemos visto en muchas series del Caribe, como los matraqueros, digamos oficiales de la delegación de médicos. ¿Nos podrían demostrar un poco cómo suenan esas matracas? Que vengan. Aquí está un ambiente muy dulce y todo el mundo tiene que venir a apoyar a su selección. Espectacular el rendimiento del equipo, el bateo, bateo con poder en el momento oportuno. La verdad, espectacular el resultado, 7 a 2, esperamos que termine así. Y bueno, vamos con todo para la serie del Caribe. ¿Sus impresiones y cómo ven el equipo dominicano este año? Hay 27 aos en cada juego, 27 aos. El juego no se acaba hasta que no se acabe el 27 aos. Este juego es de nosotros. Licea y campeón, arriba. El equipo ha aparentado verse poco flojo, pero tenemos la confianza que vamos a salir adelante. ¿Cómo ven esta serie del Caribe, la organización? 1A, 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 1A. Muy excelente. Excelente organización, bien organizado. El juego está bien emocionante. Y a todos les gusta que va a ganar el mejor, Dominicana. O sea, que les gustaría que estas series del Caribe se repitieran aquí. Claro, 100%. Nunca lo quiten. Venimos de la República Dominicana a verlo aquí. Siempre aquí. Del Cibar, lo que sí. Y ahora nos pueden regalar el grito de guerra de los dominicanos. ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! Excelente todo aquí. Los colegas de Puerto Rico, los dominicanos, estamos disfrutando. Teniendo un evento espectacular, la verdad que excelente todo. Algo inigualable, inigualable. La misma gente, el mismo cariño y el Ray Ball del Caribe. Somos todos latinos, aquí todos somos comunidad. ¿Y quién gana hoy? Dominicana. 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 ¿Qué dice por aquí? ¿Quién gana hoy? Gana Puerto Rico. Ya con dos impulsos. Así que vamos a ganar y estamos empezando. Épito. Que disfruten este espectáculo. ¿Cómo le ha parecido el espectáculo hasta ahora? Muy organizado, con muchos amigos, muchas cosas. Estamos bien, estamos bien. Muchísimas gracias. Aquí nos encontramos unos amigos y unos rivales. Un magallanero y un caraquista. Bueno, amigos y rivales, pero esta vez apoyando a Venezuela, que es lo importante. Siempre apoyando a Venezuela y súper orgulloso también de los tiburones también, de su victoria. Esta temporada. Muchachos, ¿qué les parece esta iniciativa de la Confederación del Caribe, conjuntamente con los Marlins, de traer la Serie del Caribe a Miami? Mira, yo creo que es una excelente labor lo que están haciendo y esto se debería repetir año tras año. Yo propongo, en mi opinión de que toda la Serie del Caribe deberían hacerse aquí, porque lo lleno que se han repetido día tras día demuestran que es un éxito total. No es lo que se vive desde la altura, es la vibra que se siente aquí en esta Serie del Caribe de Miami 2024, por segundo año consecutivo, cumpliendo el récord de la Serie del Caribe, llega a Miami y luego a Mexicali. No lo saques, Fidel. Pero el año que viene también es monismo bueno. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos aquí a nuestro estudio central para recordar parte de la historia correspondiente al jueves 8 de febrero. La fecha comenzó en la mañana con un muy emotivo ceremonial del Pabellón de la Fama en el que fueron exaltados los exjugadores César Tobar de Venezuela, representado por su hijo Francisco Campos de México, Julián Tavares de República Dominicana y el puertorriqueño Jesús Motorita Feliciano. Es un honor, un privilegio y un orgullo estar aquí en representación de mi papá César Tobar, recibiendo este merecido reconocimiento a su constancia, disciplina y dedicación, que lo llevaron a obtener tremendas facultades para jugar béisbol. Por supuesto, a todos nos hubiese gustado que él estuviera aquí, presente, recibiendo su placa y viviendo tan emotivo un momento. Sin embargo, nunca es tarde para reconocer las virtudes de un ser humano y en este caso la de un deportista, cuya pasión por el béisbol lo llevó a generar grandes, grandes emociones a muchísima gente, especialmente a aquellos que aman al béisbol. Quiero expresar mi agradecimiento a la Confederación del Caribe, a su directiva, por haber hecho posible que los nombres de grandes estrellas y sus buenas actuaciones en las series del Caribe pueda perdurar por siempre en la mente de los amantes de este gran deporte. Yo quiero agradecer también a todos mis compañeros que desde el inicio de mi carrera formo parte para poder yo llegar y lograr lo que ahorita estoy recibiendo. Uno no se imagina como jugador lo que uno puede recibir al final del día. Yo nunca imaginé poder estar recibiendo este bonito premio. La verdad me llena mucho de emoción, me llena mucho de sentimiento, porque el que uno haya entregado nuestra vida a este bonito deporte, que uno haya sido disciplinado, dejar de ser muchas cosas, dejar de estar en tus graduaciones, hija, en muchas cosas, esta cosa se la dio en el corazón. Muchas gracias. Gracias y perdonen, de verdad que sí, pero hablo de ella aquí en verdad de esto, no, nunca lo llevo. Esto no era lo que planeaba, pero carajo, un ser humano y uno viene de la nada. Mira donde uno está, ya sabes. El mundo da muchas, muchas vueltas del mundo y uno no puede olvidarse de dónde vienen y les digo, perdona si me tomo más tiempo, pero me he hecho una entrevista donde a muchas personas les gusta la forma que hablo, porque no me he olvidado de dónde vengo. La vida no se va y todo se queda, pero el agradecimiento de una persona que te ayude y te dé un apoyo desde niño para lograr estos premios, estos logros, hay que llevar a esa persona, porque uno no llega aquí solo, uno siempre tiene un símbolo de personas que te ayudan a ti desde niño, o sea, con una pelota, aquí hay que te dar un consejo y te dicen, no te iré a la espaya, sigue tus sueños, no dejes que nadie te diga que tú no vas a llegar. Pues yo fui un gladiador de eso, fui una piedra siempre, que con estudio o sin estudio, con comida o sin comida, yo voy a echar para adelante y voy a ayudar a mi mamá. Y en verdad que me siento muy contento de estar aquí, esto es tan bello, son cosas que yo no me la esperaba. Yo simplemente pensaba jugar béisbol en mi vida y nunca había en mi carrera que se terminara. Pero estoy lleno de emoción y agradecido y en verdad muchas gracias a todos por estar aquí apoyándonos. Los que conocen mi carrera, tuve la dicha de llegar a la Grandes Ligas, pero por poco tiempo. Y para mí el béisbol invernal fue el que me dio la vida y le debo tanto que todavía continúo trabajando para continuar ayudando al béisbol profesional de Puerto Rico, porque entiendo que si no hubiese sido por el béisbol profesional de Puerto Rico, ni las series del Caribe, que para mí, como todo el mundo la llama, que es la pequeña serie mundial, no hubiese estado parado aquí en estos momentos. Como todo en la vida, son oportunidades. A mí se me dieron muchas oportunidades y tengo que agradecer las oportunidades que me dieron a través de los años. Hubo dos personas que se pararon aquí en el día de hoy, como Alex Cora, el señor Raúl Rodríguez, dueño de los críos de Caguas, que son dos personas que a través de mi carrera, no tan solo en el medio de mi carrera, pero después, porque creo que es más difícil, ¿verdad? Para todos los que jugamos béisbol, el adaptarnos a después de terminar nuestras carreras, ahí es cuando, como quien dice, hay bases llenas, dos outs, tres y dos. Ahí es que uno tiene que tomar muchas decisiones, encaminar la vida de uno, y si no hubiese sido por estas dos personas que me han dado el apoyo día y noche, no estuviera aquí también. Así que quiero agradecerle a ustedes dos por estar en este día tan importante en mi vida. En una ceremonia donde estuvieron entre los invitados glorias del béisbol como Bartolo Colón y Omar Vistel, el comisionado Juan Francisco Pueyo Herrera entregó el botón de oro al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, el señor Antonio Flores Galarza, Tony Flores. También a Tobías Carrero Padre, quien fue representado por su hijo Tobías Enrique, y al inmortal de Cooperstown, Atanasio Tani Pérez, a quien definió como un gran amigo de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Voy a leer la placa, porque también es una placa, que dice, por el invaluable y activo apoyo que ha brindado a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe en todo momento y circunstancias, en especial un reconocimiento a su fiel compañera Juana E. Pérez, que nadie la conoce así, siempre presente en su activa carrera en el béisbol. Bueno, eso se hace de esta manera, porque esas son las verdaderas protagonistas de esto, las mujeres de los jugadores, y por eso lo estamos haciendo. Ya tiene impuesto el botón de oro, pero me imagino que tuviera alguna palabra acá. Muchas gracias Juan, gracias a la Confederación del Caribe, a su comisionado, Juan Pueyo, a todos ustedes. Yo quiero felicitar a todos los nuevos jugadores, a este pabellón de la fama. Este es un honor que yo recibo con muchos sentimientos, se los voy a decir. ¿Por qué? Porque esas palabras que ha dicho Juan hoy, de que he apoyado a la serie del Caribe y el béisbol, lo he jugado de corazón y siempre he dedicado todo, aquí y allá, al béisbol. Yo los felicito a todos por el gran espectáculo que han puesto aquí en Miami. Y también quiero felicitar a los Flores y a Marlin por el apoyo que le han dado a nuestros países. La verdad, que después que felicito a todos los muchachos, quiero hablar, decirle una palabra a Tobar Junior. César Tobar para mí es como un hermano. Yo empecé en las menores, jugamos juntos varios años. La última fue en el Sandeo, en AAA. Y ese señor era tremendo jugador. Lo daba todo en el terreno de juego. No puedo decir otra cosa de él. Y la verdad que siempre estuve muy orgulloso de haber jugado con él. También quiero decir que apoyar la serie del Caribe para mí es un honor. Recibo esta placa porque yo sé que todos los que estamos aquí estamos tratando de mantener y de seguir con esta serie y seguir teniendo más jugadores que tenemos muchos buenos en Grandes Ligas y jugando para nosotros. Muchas gracias. Déjeme decirle, el botón de oro es la más alta distinción de la Confederación del Caribe. Es un botón de oro, no es un botón, es un botón de oro. Oye, Tania, es un botón de oro. De oro, claro. Y de oro son ustedes todos. De igual manera hubo reconocimientos especiales para el comité organizador de la serie del Caribe en la persona del Ejecutivo David Oxford y al señor Tobías Enrique Carrero por su gran trabajo para llevar a cabo la serie del Caribe en la ciudad de Mayano. Muchas gracias, comisionado. Recibo esto con mucho orgullo, mucho cariño y principalmente agradecimiento a Sara, David, Chema, a Caroline y a Antonio Herrera que fue quien me acompañó en este camino en donde la mayor enseñanza comisionado con respecto a este proyecto es que en la unión está la fuerza. Si estamos unidos podemos hacer cosas como esta. Gracias. Y retomamos el camino competitivo de la serie del Caribe. La ronda de semifinales comenzó con la victoria del tercero en la ronda regular República Dominicana representado por Tigres del Licey sobre Federales de Chiriquí de Panamá que había terminado segundo con marcador de cinco carreras por cuatro. En tanto, Venezuela, primero de la ronda inicial, hizo válidos los pronósticos y superó a Curacao seis carreras por dos. De tal manera, Curacao y Panamá discutirían el tercer lugar un día después y Venezuela ante Dominicana protagonizarían la final soñada. En minutos volvemos con la jornada final pero antes regresamos con Yocoy Mamata y Jairo Martínez con otros segmentos de lo que fue la serie por dentro. Este también lo van a disfrutar. Nos encontramos con el cantante venezolano Nacho. Hiciste hoy el primer lanzamiento en el Juego de Venezuela. Un saludo a esa fanaticada venezolana que se encuentra en nuestro país y aquí colmando el Marlin Park. Bueno, un saludo y agradecimiento por estar aquí, ¿sabes? Por representar sus raíces a pesar de que muchos tengamos tantos años viviendo en este país y haciendo vida aquí en los Estados Unidos, pues no olvidar de dónde venimos, mantener viva nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras costumbres y parte de eso es brindarle apoyo a nuestros deportistas y a cualquier actividad cultural que se haga. ¿Qué te parece que se esté realizando la serie del Caribe ahora mismo en Miami? Bueno, para nosotros es una alegría, para nuestros hijos es una alegría, para todos los venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos es una alegría, ¿sabes? Siempre es bueno que vayan cambiando de locación para dar la oportunidad a todas esas personas que se han reubicado y que quieren tener un poquito de Venezuela cerca, o un poquito de cualquier país. Obviamente, tigrero de corazón, pero apoyando al equipo de Venezuela, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, apoyando al país sobre todo. Hoy todos somos los tiburones de la calle. Cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora mismo en la música. Pues en la música estoy colaborando mucho. Ustedes hacen muchas colaboraciones, tratando de aportarle a muchos talentos jóvenes en crecimiento que, digamos, encuentran en mí una ventana también para el reconocimiento de ellos. Yo siento que, bueno, he tenido muchísimas satisfacciones en la música. He ganado, gracias a Dios, yo creo que la mayoría de los premios latinos, aunque no hay premio más importante que el cariño que uno recibe en la calle de la gente. Y no es que se me hayan acabado las ambiciones dentro de la música, pero estoy bastante satisfecho con lo logrado y creo que ahora es tiempo de divertirme, de hacerlo menos de manera comercial y hacerlo más de manera... Empresarial. Sí, y digamos espiritual, ¿no? De estar contento con lo que se hace. ¿Podríamos los venezolanos saber si harás algo más con Chino? Sí, bueno, estamos tratando de llegar a ese punto, ¿no? Mi compañero sigue en un proceso de recuperación que ha sido muy exitoso y que Dios lo ha acompañado en ese proceso. Entonces, sí, para mí sería un placer volver a encontrarme musicalmente con mi compañero. ¿Un mensaje para toda esa afición del Caribe que te quiere y te apoya? Primero que todo, gracias siempre. Gracias, bueno, hay que llevar a Dios nuestros corazones para llenar cualquier vacío que tengamos y disfrutar de la vida porque es esta la que tenemos, esperando obviamente tener una próxima, ¿no? En la salvación de Dios, pero disfrutemos esta de la mejor manera y vivamos de la mejor manera en comunidad. Disfrutemos del deporte, disfrutemos de la cultura y sintámonos orgullosos de ser latinos. Sí, de hecho, conversando entre amistades decíamos, como estamos hablando ahorita de otro caso, el tiempo de Dios es perfecto y tenían que ser los tiburones de la guaira. Yo soy de navegantes del Magallanes, mi esposo es de leones del Caracas, pero fíjate tú que hablamos y decíamos tenían que ser tiburones porque unió a todas las fanaticadas y definitivamente aquí estamos apoyándolos. Jimmy viene de participar en La Voz USA y tiene una historia muy interesante, pero dejemos que él la cuente. ¿Cómo estás, Jimmy? Bien agradecido aquí, por primera vez cantando en el Estadio de los Marlins, el himno nacional de mi país. Nada, soy Jimmy Rodríguez, el salsero mexicano, el primero mexicano que hace salsa aquí en Miami. Así que nada, bien contento, estuvimos por ahí en La Voz con Carlos Vives, llegamos a la final y nada, bien agradecido con la vida. Y aquí estamos ahora en el Estadio de los Marlins, en el partido de México-República Dominicana. ¿Cómo has visto este ambiente de la serie del Caribe y esta participación fuera de los países que comúnmente se hace el béisbol del Caribe? Lindo, yo creo que muy lindo, hay muchísimo latino, creo que bueno, sabemos que Miami es una ciudad latina más que americana, vivimos en Estados Unidos, pero a mí me encanta esa mezcla de culturas, cómo venimos y disfrutamos del deporte y nada, me fascina. Este ambiente que estoy viviendo ahora acá en Miami con el béisbol. Jimmy, una pregunta, ¿vale soñar? ¿Los sueños se hacen realidad? 100%, es una frase que siempre digo, yo empecé cantando en la calle, en el mueble de Santa Mónica y ahora gracias a Dios ya giré el mundo con adolescentes de orquesta y estoy girando el mundo con mi proyecto Jimmy Rodríguez, el salsero mexicano. Así es que sí, vale la pena soñar, trabajar muchísimo en sus sueños, en lo que aman y nada, disfrutar de la vida. Yo he tenido la oportunidad de cubrir varias series del Caribe y creo que lo que se ha hecho aquí en Miami en términos organizativos, los tres juegos al día, algo ha sido espectacular. La respuesta del público, hay más de 200.000 fanáticos y miren la jornada que estamos. Yo creo que todos los récords ya de asistencia para un partido es historia y creo que antes de la final, el de asistencia general también va a ser historia. Yo creo y en mi opinión, Miami debería estar en la rotación de la serie del Caribe. Siempre decía, quiero que todas las series del Caribe sean en México, siempre lo dije. Y a partir de ahora, creo que quiero que todas las series del Caribe sean en Miami. O sea, que estemos en un parque de grandes ligas, rodeados de una organización como los Miami Marlins. Es como decir, la serie del Caribe pertenece. Yo sí creo que si queremos seguir en este boom del latino, en las grandes ligas, este evento le está haciendo demasiado bien a ese esfuerzo de no creernos una minoría. No sé si somos minoría en el béisbol de grandes ligas con todos esos peloterazos que están allá afuera dejándonos bien en alto al gentilicio latinoamericano. Así que estoy muy feliz porque hayan hecho este acuerdo. Decían que si esto es un exitazo, va a regresar en los próximos cuatro años después de que se les realice dos veces más en México, pues ya estoy esperando. Si tienen la cuenta regresiva, porque estaremos aquí. Creo que ha sido hasta ahora una tremenda experiencia. O sea, el hecho de sacar el torneo de su lugar natural, traerlo a Estados Unidos. Y Miami es como si tú lo mantuvieras en el Caribe, pero que Estados Unidos. Un gran apoyo del público, han perdido muchos boletos, vamos a tener sobre todo los partidos finales llenos quizás como vimos a Puerto Rico contra la República Dominicana, a Venezuela contra Puerto Rico, a Dominicana contra Venezuela, que sabíamos que son las combinaciones. En sentido general es un lugar donde todos son visitantes, pero también todos pueden sentirse en casa. Un gran éxito. La organización, la respuesta de los fanáticos, de prácticamente todos los equipos que están jugando aquí, de los siete clubes, la asistencia por pequeña que fuese, fue una asistencia de miles de personas, cinco mil personas, cuatro mil personas, en los que tuvieron poco público. Se batió récord de asistencia y creo que la gente que está acá, en Miami, agradece muchísimo que hayan traído la serie. Y así concluye el resumen de la serie del Caribe Miami 2024. Esperamos este contenido, el cual realizamos con mucho cariño, haya sido del agrado de todos ustedes. Y nos reencontramos en Mexicali 2025. Yocoy Mamata y Jairo Martínez. Nos vemos. Muchísimas gracias, colegas. Excelente faena durante toda la serie. Sin ustedes realmente no hubiéramos logrado los resultados de este espacio. Y muchos más en nuestras redes. Y el 9 de febrero, vio por segunda vez en la historia, la discusión del tercer lugar y el consabido premio en metálico. En el mismo, Federales de Chiriquí de Panamá le ganó a Curacao Suns fabricando carreras en los innings 6 y 7 para darle la vuelta al marcador y cerrar con pizarra de cinco carreras por cuatro. Y así culminar una excelente campaña para los panamentos. El éxito se lo acreditó Samuel Burgos. Severino González anotó el salvamento. Y la derrota fue a la cuenta de Cudi Mincy. En el juego hubo dos honrones. Por Curacao, a la cuenta de Jonathan Schott. Y por los ganadores, el All-Star, Iván Herrera. Y en la noche, en la noche fue la apoteosis. Roletazo por segunda base. Amarista, el All-Star en primera. Y los tiburones de la Guayra. El campeón venezolano. Es también el campeón del Caribe. Al derrotar a los Tigres del Misey de República Dominicana. 38 años después de lo que había sido el último campeonato de la Guayra en la pelota invernal venezolana. Y 15 años después que Tigres de Aragua ganara la fiesta caribeña en Mexicali 2009. Tiburones de la Guayra salvó la revancha para Venezuela. Y levantó al cielo de Miami el trofeo de campeón de la serie del Caribe. En lo que fue sin dudas otra noche de récord en un Loan T-Por Park a cielo abierto. Con la presencia de 36.677 fanáticos. Cifra que superó la de 36.098 que estuvieron en la final del pasado clásico mundial en ese mismo estadio. Los dirigidos por Ossi Guillén se llevaron la victoria como marcador de tres carreras por cero. Salvando así la revancha ante unos Tigres del Lisey. Que el pasado año salió campeón en la mismísima capital venezolana. Esa vez ante los Leones. El lanzador ganador fue Ricardo Pinto. Mientras César Valdés cayó derrotado. Cada vez en el momento que estoy viviendo, súper contento. Más ganado de mi familia. La visión que nos vino pues ya todos los días aquí en Miami. Increíble, agradecido con todo esto. Eso hizo que nos sintiéramos como está. Mira, algo inexplicable de verdad que obtener campeonato con Venezuela en una serie del Caribe. Primera vez en mi vida. De verdad que agradecido con Dios, con toda la gente de Venezuela. Y bueno, a mi familia, saludos. Te convertiste en una leyenda de la serie del Caribe. Lanzar uno de Gino Ruhm. El primero en esta etapa. ¿Cambiaría eso por el título de la serie del Caribe? Mira, yo creo que es un logro individual. Y lo que hicimos ahorita es el conjunto. De verdad que no tengo palabras para describir lo que siento ahorita. Y bueno, mira, me quedo con lo que hay ahorita y lo que nos dio Dios. De verdad que sí. Un saludo a nuestra afición de la Guaira y de Venezuela. Le agradecido por el apoyo a la gente de la Guaira. Gracias a la gente de Venezuela. Agradecido a mi familia. Gracias por todo, de verdad. Contento, de verdad que sí. Estuve un poco paciente en el home. Yo creo que esa fue la clave del éxito en esta serie del Caribe. La unión que teníamos, las ganas que teníamos de darle alegría a Venezuela. Yo creo que todo eso influye. Y gracias a Venezuela por siempre apoyarnos. ¿Cuál era el pensamiento de Hernán Pérez cada vez que ha llegado al plato? A coger cada turno importante con gente en base. Y algunos sin gente en base para ponerse en posición anotadora. No, yo estaba pensando en llegar a base. Como sea, como pudiera llegar a base. Porque sé que tengo buena ofensiva detrás de mí. Tenemos buenos peloteros. Yo creo que esa era la mentalidad. Ser paciente, coger buenos turnos. Y gracias a él las cosas salieron bien. Un mensaje final a esa afición de Venezuela y el especial de los tiburones de la Guadera. Gracias primero por tomarme en cuenta. Por siempre apoyarnos. Toda Venezuela. Contento por el apoyo que nos dieron en todo momento. Gracias. Esta alegría es para ustedes. Así como la disfrutamos nosotros. Yo sé que ustedes la están disfrutando. Fuimos muy criticados. Pero los resultados y el mejor inmediato no existen. Paulatinamente se fueron engranando los muchachos. Y como te dije, esa... Esa es la composición de Eduardo Guillén. Que pudo manejar... Perdón. Caracteres. Muy contento. Tus impresiones de esta serie del Caribe aquí en Miami. La asistencia, el apoyo de la gente. No solamente para el equipo de Venezuela. Sino para cada uno de los equipos. Un éxito. Un éxito total. Donde yo creo que en tres años estamos viviendo aquí otra vez. Independientemente de que sea la Guaira. O no. Pero... Muy contento porque... Se unió nuevamente al mejor. Y los fanáticos respondieron a las expectativas. Y hoy mantuvieron el récord con 36.200. No sé cuánto. Superando el clásico mundial. En lo que fue el primer título de campeón de la serie del Caribe para Tiburones de la Guaira. Y el octavo para Venezuela como país. El dirigente Ossi Guillén. Empató con el mítico Tom Lasorda. Como los únicos en levantar un trofeo de serie mundial de grandes ligas. Y el de campeón de la serie del Caribe. A eso se une que Ossi Guillén es el único manager venezolano conquistador del triplete. Es decir, Liga Invernal, Serie del Caribe y Serie Mundial de Grandes Ligas. En otros datos interesantes, Leonardo Reginato y Tiago Da Silva se convirtieron en los primeros brasileños en ser campeones de la serie del Caribe. El surdo Raúl Valdés lanzando para la República Dominicana a sus 46 años. Empató con su compatriota Camilo Pascual, el venezolano José Bracho y el puertorriqueño Rubén Gómez. Como los máximos ganadores en series del Caribe con 6. Raúlito, como le conocen sus más allegados, es además líder histórico en aperturas con 15 y en entradas lanzadas con 85. Y segundo en ponches con 61, a solo uno del líder. Luego de salvar cuatro partidos, el lanzador dominicano Jairo Asencio se convirtió en el líder histórico de ese departamento en serie del Caribe con 10. Dejando atrás la marca de 9 que ostentaba el venezolano Francisco Butó. De su lado, el mexicano Agustín Murillo frente a Nicaragua igualó con otros jugadores que en la historia de estos clásicos han conectado 5 hits en un mismo partido. Y el dirigente dominicano Gilbert Gómez con 31 años y 338 días se convirtió en el más joven en una final de la serie del Caribe. Otro detalle interesante lo reflejó el comisionado del Caribe Juan Francisco Cuello Herrera. Por primera vez en Guyana se hizo una transmisión en español por radio. Por primera vez, ahí se juega cricket. Por primera vez el partido inaugural se transmitió por radio. Terminó así la primera serie disputada en un estadio de grandes ligas. La primera con un calendario exclusivo para siete equipos. La primera con la presencia de Nicaragua. La primera con una transmisión deportiva en español en un país como Guyana. La primera disputada bajo techo y superó las expectativas. El viernes se apagaron las luces del Luan Depot Park, pero por mucho tiempo se escuchará el sonido, el contacto con la pelota y el clamor de una afición multinacional con la alegría contagiosa de los fanáticos de Venezuela, República Dominicana y México. La frescura de boricuas, panameños y nicaragüenses y la multinacionalidad de los curazoleños. Es cierto que se apagaron las luces del Luan Depot Park, pero por mucho tiempo se sentirá el clamor y el sentimiento caribeño en torno a eso que nos une el béisbol. Porque esta vez Miami 2024, más allá de ser la casa de los Marlins, fue la casa de todos. Atrás nos quedan 12 emisiones de Lo Mejor de Miami 2024 y en breve redireccionamos el rumbo y nos ponemos en camino a Mexicali 2025. Si quieres estar al tanto de toda la información y recibir notificaciones de nuestros espacios, es muy fácil. Solamente tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Además, diariamente seguimos llevando contenido en todas nuestras plataformas digitales. Porque el béisbol nos une y ahora más, yo regreso en una nueva emisión. Desde aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. ¡Suscríbete!